Los 10 cristales y piedras más intensos y poderosos. Las siguientes piedras son herramientas poderosas para usar en la meditación, la oración o el trabajo energético con cristales. Debes tener en cuenta que estos minerales tienen energías intensas y deben utilizarse con precaución. Si sientes que la energía de la piedra es abrumadora, apártala por un tiempo. Trabaja con una piedra de tierra para ayudarte a ajustar tu nivel de energía a la intensa energía de la piedra. El uso de estas piedras se remonta a las antiguas culturas de Mesopotamia, Egipto, China, Roma, Grecia y Sudamérica. Cuarzo Lemuriano El cuarzo lemuriano es un cristal con una historia especial. Según una antigua leyenda, el cristal tiene su origen en la civilización lemuriana. La leyenda dice que los cristales fueron programados durante esta civilización perdida con enseñanzas espirituales de sabiduría y curación por los lemurianos espiritualmente avanzados. Esta civilización es considerada por muchos la patria original de la humanidad. Según las leyendas de todo el mundo, era similar a la civilización de la Atlántida, pero más avanzada espiritualmente y más pacífica. Las propiedades del cuarzo lemuriano incluyen ayuda a la transformación espiritual, elimina los bloqueos energéticos, ayuda a entrar en estados superiores de conciencia, energiza y limpia todos los chakras. Además, ¿cómo usar el cuarzo lemuriano? Es una excelente herramienta para las prácticas espirituales y la sanación energética. Moldavita La Moldavita es definitivamente una de las piedras más poderosas que puedes tocar y radia energía con una intensa frecuencia que provoca reacciones llamadas Moldavita Flash. La Moldavita solo se encuentra en la República Checa y tiene un origen único ya que se creó hace 15 millones de años cuando un meteorito impactó en la superficie de la Tierra. Los beneficios de la Moldavita incluyen atrae sincronicidades, promueve el despertar espiritual, cataliza las transformaciones, conecta con el ser superior, mejora la salud mental, limpia los bloqueos energéticos, realiza curación espiritual. Llevar joyas de la Moldavita es la forma más fácil de resonar con la energía intensa y transformadora de la piedra. Mármoles Moki Conocidas como Shaman Stones, estas piedras se encuentran en el sur de Utak, cerca del lado norte del Gran Cañón y son tradicionalmente utilizadas por los chamanes de los indios Hopi en prácticas rituales. Las propiedades de los mármoles Moki incluyen Aporta conexión a la Tierra, equilibra las energías masculinas y femeninas, conecta con las energías de la Madre Tierra, estimula las habilidades psíquicas, canaliza el conocimiento superior, ayuda a contactar con entidades angélicas y guías espirituales, despeja los bloqueos energéticos y aporta equilibrio interior, ayuda a despertar la intuición. Auralia 23 La piedra Auralia 23 es otra piedra misteriosa que irradia una energía especial. Inmediatamente después de tocarla sentirás la intensa vibración de la piedra. Es una excelente herramienta para los que practican la meditación. Quienes han trabajado con ella confiesan que la piedra tiene un poderoso impacto en su vida cotidiana. Beneficios que aporta la Auralia 23 Ayuda a entrar en meditaciones profundas, aporta más conciencia, cataliza la transformación espiritual, aumenta la fuerza mental, aporta curación y equilibrio al cuerpo físico, enfría las emociones ardientes, ayuda a liberar los bloqueos emocionales y mentales. La piedra Auralia 23 puede ser una gran adición a las colecciones de piedras, un regalo especial para los amigos entusiastas del cristal. Y también una herramienta eficaz para la práctica de la meditación. Astrofilita Se trata de otra piedra con alta energía vibratoria. Solo se encuentra en unos pocos lugares como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Noruega y Groenlandia. El nombre de esta piedra proviene de la palabra griega astro, que significa estrella y se refiere a sus patrones estelares. La astrofilita se forma con varias combinaciones de colores, blanco, amarillo, dorado y marrón. ¿Cuáles son las propiedades de esta piedra? Ayuda a conectar con el chakra de la corona. Aumenta la percepción. Ayuda a establecer relaciones profundas. Promueve las experiencias fuera del cuerpo. Mejora las capacidades mentales. Cura los traumas emocionales. La hermosa apariencia de la piedra la hace perfecta para piezas de joyería, colgantes o anillos. Llevar joyas de astrofilita es la forma más sencilla de infundir en tu aura la energía de la piedra durante todo el día. Yungita La yungita es una rara piedra negra que se encuentra entre el carbono amorfo y el grafito. A menudo se la llama la piedra milagrosa de nuestro siglo y solo puede encontrarse en Rusia. La piedra tiene una estructura única y contiene fulierenos, carbono en forma de iones esféricos. Debido a esta estructura, la piedra de yungita tiene la capacidad de absorber las radiaciones nocivas del medio ambiente y tiene poderosas propiedades de blindaje contra los campos electromagnéticos. Las propiedades de la piedra yungita han sido estudiadas y probadas por científicos premio Nobel en Rusia. La yungita tiene propiedades, entre ellas, purificación del agua, conexión a tierra, protección contra la radiación, mejora de la claridad mental, amplificación del chakra raíz y aporta una transformación espiritual. Serafinita Serafinita El nombre de los Serafines, una de las órdenes más altas de Los Ángeles y es una de las piedras más importantes para resonar con energías de alta vibración. La forma más sencilla y moderna de disfrutar de las increíbles propiedades de esta piedra es llevarla como joya. Hay hermosas piedras de joyería de Serafina como pulseras colgantes y pendientes. Es la mejor manera de infundir tu aura con su energía durante todo el día. ¿Cuáles son los beneficios de la Serafina? Ayuda a encontrar el equilibrio interior, limpia los chakras y el aura, produce una transformación espiritual acelerada, conecta con entidades espirituales, ayuda a sanar el sistema nervioso, facilita la toma de conciencia en los planos espirituales, inspira a vivir desde el corazón. Cuarzo ruso de Lemuria El cuarzo lemuriano ruso resuena fuertemente con el chakra de la corona, el centro de la espiritualidad. El cristal se encuentra en las laderas occidentales de los montes Urales. Debido a sus propiedades especiales, se ha utilizado para aplicaciones militares y de alta tecnología en Rusia. El cuarzo lemuriano ruso es un cristal de cuarzo de muy alta vibración. Ayuda al equilibrio emocional, mejora la concentración mental, ayuda a acceder a un conocimiento ancestral, ayuda a la transformación espiritual, promueve la autocuración en todos los niveles. Se usa para prácticas de sanación energética durante la relajación o puedes sostenerlo en tus manos mientras meditas. Cuarzo tibetano El cuarzo tibetano se puede encontrar en las montañas del Himalaya del Tíbet y Nepal, a más de 4.500 metros de altitud, en lugares accesibles solo a pie. Cuando quieras resonar con la espiritualidad tibetana, trabaja con este cristal. El cuarzo tibetano tiene una apariencia única que presenta inclusiones de un mineral no identificable y tiene varias propiedades físicas. Abre todos los chakras, elimina los bloqueos energéticos, canaliza la energía de los maestros espirituales, promueve la conciencia espiritual, lleva la vibración del mantra OM. ¿Cómo utilizar el cuarzo tibetano? Este cristal tiene una energía pura y de alta vibración, así que guárdala en un espacio limpio como tu altar sagrado o rincón de meditación. Manténlo cerca o sosténlo en las manos durante tu meditación, oración o práctica de yoga. Impasita La piedra impasita se creó hace 500 millones de años cuando un meteorito impactó en la superficie de la Tierra. La piedra se puede encontrar en Noruega y emana una energía intensa que ofrece una experiencia sin igual a quien la contempla. Y es parecida a la piedra Moldavita Flash. Limpia los bloqueos energéticos, promueve la conciencia, despierta la capacidad de autocuración, ofrece protección del aura, disipa las energías negativas. La puedes usar durante la relajación, mientras sostienes la piedra en la palma de la mano o la colocas en zonas tensas. Centra tu atención para que resuene con tu energía. Durante tus meditaciones, la piedra te ayudará a experimentar un estado de conciencia elevado y una conciencia expandida. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y, por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto.